Música Tú, cuando te fuiste, tú me dijiste, te volverías al otro día Y ya van vente por la sol Y ya van vente, dulce amor Mami, no me maltrates, si tú sabías que no volvías al otro día ¿Por qué mentiste, corazón? ¿Por qué mentiste, dulce amor? Música Vuelve una ser malita y tu casita se está cayendo Y yo lo traigo, que me besa, que me acaricia, que me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Tú, cuando te fuiste, tú me dijiste, te volverías al otro día Y ya van vente por la sol Y ya van vente por la sol